Vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísima alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 9 de noviembre. Además, hoy ofrezco mi Santa Misa por nuestros papás, para darle gracias a Dios que nuestro papá y nuestra mamá nos ayudaron muchísimo a ser lo que somos. Y si en algo se equivocaron, vamos a perdonarles. ¡Claro que sí! ¡Qué maravilloso regalo nos dieron al darnos la vida! Así es que hay que perdonarlos de todo corazón. Escribe sus nombres en los comentarios. Y si tú perdonas a tus papás, si tú estás dispuesto a amarles, déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos. Pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije. ¿Cómo va construyendo? Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 45, vamos a decir juntos, un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes todos, un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su murada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba a todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. A todos, un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después, intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, San Pablo quiere hacerte una pregunta. Abre bien tu corazón para que lo escuches con claridad. ¿Acaso no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? A ver, permíteme saber. Si tú sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, dale me gusta a este video. Nada más quisiera saber cuántas personas saben que su cuerpo es sagrado. ¿Cuántas personas saben que el Espíritu Santo habita dentro de ellos? Claro que sí, porque fíjate, hermanito y hermanita, hay muchísimas personas que nos quejamos de nuestro cuerpo, que no estamos a gusto, nos maquillamos un montón para que no se nos vean las imperfecciones o nuestras cicatrices. ¿Cuántas personas piensan que están muy gorditas o muy delgaditas? ¿Cuántos quisieran ser lacios o chinos, blancos, amarillos o morenitos? Hermano y hermana, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Acaso tú y yo, que somos católicos y que nos esforzamos por estar bien cerquita de Cristo Jesús, no nos hemos dado cuenta que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por eso mismo debemos amar nuestro cuerpo así como es? Debemos de respetarnos así como somos y, sobre todo, debemos de querernos, porque imagínate, tu cuerpo es tan digno que el Espíritu Santo habita dentro de él. Entonces, hermano y hermana, ¿por qué tanta quejadera? ¿Por qué renegamos de nuestro cuerpo si tú y yo somos personas de fe? Tenemos que saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo, apapacharlo. Así es que, por favor, todas las personas cuiden su cuerpo, no coman de más, hagan ejercicio, manténganlo bonito, porque así como cuidamos la casa de Dios, así como nos esforzamos por cuidar su templo, debemos de cuidarnos también nosotros, porque aquí habita el Espíritu Santo y, desde luego, tenemos que cuidar también nuestra alma para estar limpios y blancos. Imagínate qué bonita cosa, el Espíritu Santo dentro de nosotros y, al mismo tiempo, un montón de pecados, de resentimientos, un montón de infidelidades, de tentaciones. Imagínate qué vergüenza que el Espíritu Santo habite en nosotros y nosotros seamos personas criticonas, chismosas, sin escrúpulos. Por eso, a Dios rogando y con el más orando, vamos cuidando nuestro cuerpo por dentro y por fuera. ¡Claro que sí! Y bueno, en el Evangelio de hoy, nuestro Señor se enoja porque no cuidan, no respetan su templo, la casa de su padre. Imagínate, allí en el templo de Jerusalén, un montón de personas haciendo business que ni siquiera dejaban rezar. Hermano y hermana, te invito a que por favor le hagas caso a Jesús. Cuando vayas a la iglesia, date cuenta de que estás en la casa de Dios, porque estoy muy seguro que cuando vas a la casa de una persona muy importante, o de una persona que quieres mucho, le prestas atención, estás con él o con ella y no te distraes. Entonces, ¿por qué en la casa de Dios tantísimas personas mensajeando con el celular, hablando por teléfono, o contando chistes, o simplemente platicando por qué, hermano y hermana, no respetamos la casa de Dios? Allí está Él. Lo menos que podemos hacer es mostrarle respeto, cariño y, sobre todo, muchísima devoción. Así es que ya sabes, hermano y hermana, cuando vayamos a la casa de Dios, portémonos como Dios nos manda y hay que enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que el lugar que están pisando allí en el templo, nada más y nada menos, es lugar sagrado. Explícales con amor, que tengan respeto, que se concentren, hazlo con cariño, no los vayas a regañar, porque si no, vas a caer en otro pecado. Así es que mejor con paciencia, con mucha sabiduría, explícales que el lugar de la iglesia es lugar sagrado, así es que merece respeto. Amén, amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo una y mil veces más. Que la vida de la mano de Dios es fantástica. Así es que ruégale al Señor que vaya delante de ti y nosotros detrás de él hasta llegar al paraíso.